y bueno, oye, pues hoy una de las razones por las que quisimos invitarte y gracias por acompañarnos es porque hemos estado viendo cada vez más escenarios el el incremento importante en la protección de equipos de cómputo y estamos viendo por ejemplo también que en el dos mil veinte a partir de la pandemia tenemos esta situación en donde muchos de nosotros están trabajando en casa y estamos por ende más más allá de o afuera total y completamente de la protección que se puede brindar en un ambiente de red corporativo he escuchado incluso varios artículos en donde mencionan que la identidad es el nuevo perímetro de seguridad por lo cual debemos de preocuparnos como como empresas y en particular nosotros como consultores y en ese sentido una de las soluciones que ofrece microsoft para las para la protección de la identidad y de los dispositivos que pues que estamos utilizando y en donde utilizamos nuestra identidad es microsoft ten point manager que es una de tus especialidades así es desgraciadamente yo me he dado cuenta y también pues hay muchas investigaciones de que las compañías o las empresas no invierten tanto en su seguridad entonces eso que nos detona pues que desafortunadamente pues lleguen ataques por donde quiera y normalmente pues nosotros nos hemos topado con que los ataques más graves que nos hemos topado en cuanto a este desarrollo que hemos visto nosotros es precisamente que todos esos ataques vienen desde adentro de la organización precisamente con una persona que está dentro de la organización entonces qué es lo que nosotros nos dedicamos en cierto momento previa a que estuviera la pandemia nosotros nos dedicamos a realizar a tocar puertas para para precisamente impulsar esas soluciones que ya tenía microsoft pues ya este en puerta y ya precisamente los clientes tenían licenciamiento nosotros realizábamos esa ese acercamiento con nuestros clientes realizándole algunas demostraciones algunas pruebas de concepto para precisamente encaminarlos hacia ese hacia ese hacia esa parte no porque porque se dedicaban se dedicaban desafortunadamente a blindar la parte interna pero se olvidaban completamente de las personas que tenían que estar de viaje y la información pues de desafortunadamente estaba más que expuesta no entonces endpoint manager pues se encarga precisamente de eso no en donde quiera que tú estés puedes realizar una este una un reseteo de una máquina informática de una máquina sin necesidad de tener una de tener una imagen previamente preestablecida o preconfigurada con la parte de autopilot que que ya viene embebido lo que es el sistema operativo windows 10 y la parte de endpoint manager bueno pues para qué te platico no hemos tenido por ahí algunos webinars que también ya hemos dado en el canal de de mi gesa que también pues nos ha servido como de catapulta para que muchos de nuestros clientes pues nos volteen a ver por qué porque realmente ahorita un más del 70 por ciento de la población a nivel mundial bueno pues está trabajando desde sus casas y comentarte también que nosotros apoyamos a uno de nuestros clientes más fuertes para precisamente que todos sus usuarios de call center pues estuvieran trabajando desde sus casas sin necesidad de preocuparse de la seguridad de la seguridad de la información precisamente de la compañía no eso y so